Por fin veremos en la gran pantalla la adaptación cinematográfica de lo que es y será una de las mejores sagas de videojuegos del mundo. ¡Exacto! Estamos hablando de Free Fire. A mí se me hace que eres marica. Ni en tus sueños, bro. Ni siquiera es una saga. Estamos hablando ni más ni menos que de... ¡Tambores, por favor! ¡Uncharted! Hace unos años ya se tenía la idea de hacer esta película y se rumoreaban varios nombres para el papel de Nathan, como Chris Pratt, Nathan Fillion y hasta el mismísimo Mark Wahlberg, quien terminó casteado como Victor Sullivan. Pero si no eres fanático de esta saga de juegos, pero te llama la atención la película, o simplemente nunca tuviste la oportunidad de jugarlos, te traemos este video en donde vamos a contarte quién vergas es Nathan Drake. Así que toma tu asiento, abróchate tu cinturón y prepárate para despegar aquí, en la nave gig. Antes de comenzar con el video, te advertimos que si nunca jugaste a los videojuegos de Uncharted y tienes pensado hacerlo, es muy probable que te arruinemos la sorpresa, ya que contiene muchos spoilers. Una vez dicho esto, comenzamos. El nacimiento de Nathan al día de hoy es un gran misterio, aun cuando se sabe que su año de nacimiento se encuentra entre 1975 y el 76, y su verdadero nombre es Nathan Morgan. Su infancia la pasó hasta los 5 años con sus padres y su hermano mayor, Sam Drake. Al morir su madre por una enfermedad, su padre se dio la custodia de ambos al estado, terminando ambos en el orfanato de Sir Francis. Criados por las monjas, Nathan aprendió latín y desarrolló un gran gusto por la historia. En su mayoría de edad, Sam acudió un día al orfanato para comunicarle a su hermano que había encontrado trabajo, por lo que tendría que ausentarse todo un año. Esta noticia no agradó mucho al pequeño Nate, pero todo cambió cuando Sam le ofreció la oportunidad de acompañarlo. ¿Cuál fue el motivo? Que había encontrado la forma de recuperar las cosas de su madre, las cuales habían sido vendidas por su padre. Ambos acuden juntos a una gran mansión, en la que se encuentran toda una colección de objetos invaluables, y entre ellos, los cuadernos de la madre. Pero cuando van a conseguir escapar con estos, se encuentran con la dueña de la mansión Evelyn, apuntándole con un arma para llamar a la policía. Sin embargo, algo la detuvo, la mención de Sam sobre que los cuadernillos eran de la madre. Evelyn aseguraba haberla conocido, y que era la mejor historiadora que había visto, permitiendo que ambos se marchen con los cuadernos. Evelyn se muestra dispuesta a encargarse de la policía, pero lamentablemente fallece en un infarto, por lo que ambos hermanos tienen que escapar. Y es aquí cuando Sam le dice a Nate que tienen que escapar lejos, y cambiar sus nombres, momento en el que ambos renacen como Nathan Drake y Samuel Drake, al tomar la inspiración de Sir Francis Drake, el pirata que investigaba su madre. Siguiendo con Nathan Drake y su biografía, tenemos la llegada del primer título de la serie. En este conocemos al personaje, mientras recupera el ataúd de Francis Drake, quien fue enterrado en el mar. Aunque no está solo, sino que se encuentra acompañado por la periodista Elena Fisher, mientras registra los acontecimientos para un documental. El ataúd tiene en su interior un diario que demuestra que Drake había fingido su muerte. Gracias a este cuaderno descubre dónde se encuentra el dorado, la legendaria ciudad de oro. Y es ahí cuando una emboscada provoca que ambos tengan que ser rescatados por Victor Sullivan, el mejor amigo de Drake. Es precisamente con este con quien parte en busca del dorado. En este título conocemos la historia dos años más tarde del primer juego. En este vemos a Nate despertar de una herida mientras se encuentra en un tren colgando de un acantilado. A través de flashbacks, se revela cómo llegó a él una interesante oferta para recuperar una lámpara de aceite de Mongolia en el Museo de Estambul. Esta oferta obviamente tiene un gran interés para Drake, ya que ésta guarda en su interior un mapa que muestra dónde están los tesoros de Marco Polo. Aunque en lo que respecta a la historia, para muchos es toda una sorpresa puesto que guarda en su interior algunas de las historias en la época en la que conoció a Zully, su mejor amigo. En esta historia nos encontramos con la vuelta de Nathan y Zully reunidos con Talbot en un pub de Inglaterra. Cuando éste trata de comprarle el anillo de Sir Francis, Drake, Nate y Zully lo acusan de tratar de comprar el anillo con billetes falsos, algo que da paso a una lucha contra los matones de Talbot y poco después, el robo del anillo de Nate. Y aquí se nos da paso a un flashback 20 años atrás, pudiendo así conocer el origen de ese anillo y por qué es tan importante para el aventurero. Una forma de conocer la historia tras su infancia, la historia de un Nate adolescente. Llegamos ante la última entrega protagonizada por Nathan Drake y que nos presenta su historia 3 años más tarde de Uncharted 3. Aquí ha dejado la búsqueda de tesoros, pero la acción regresa a su vida. El motivo, su hermano Sam ha regresado. Por supuesto, su historia ha dado paso a que muchos pidan un Charted 5 con Nathan Drake, pero por el momento, su desarrollo sigue encontrándose como un rumor. Y bien, tripulantes, si ya jugaste alguno de los juegos anteriormente mencionados, déjanos en la caja de comentarios alguna curiosidad del personaje con el hashtag LaNaveAventurera para recibir un me en corazona y tener la posibilidad de que tu comentario salga en nuestro próximo video. Si el video te gustó, deja tu poderoso like. Y si aún no lo estás, te invitamos a sumarte a la tripulación, suscribiéndote al canal y activando la campanita para recibir una notificación cada vez que tengamos nuevo contenido. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en donde subimos cosillas interesantes. Pero espera, espera, no te vayas aún. Aquí te dejamos unos videos que están... ¡Uff! Yo soy Cristian, por mi parte eso es todo por hoy, y me despido hasta la próxima. ¡Chao!